Por la zona sudamericana, las excursiones se acabaron y el Monumental fue testigo del resto. Batistuta y el Mencho Medina Bello aportaron el 2 a 1 contra Perú, que revitalizó el ánimo de Basile y sus muchachos. Descontó Perú, pero no menguó de ninguna manera el triunfo de Argentina. Gracias por ver el video.